Juan Carlos I se gasta miles de euros al año en la misma crema. No es ningún secreto que a la reina Leticia le gusta lucir un aspecto perfecto, tanto en lo que se refiere a sus atuendos personales como a su rostro y cuerpo. La consorte sigue estrictos planes de alimentación y deportivos que le permiten lucir espléndida. Además, usa algunos productos estéticos para presumir de piel hidratada y suave. No obstante, la ex de televisión española no es la única que busca recursos para tener una imagen radiante. La figura del emérito Juan Carlos I, siempre ha sido motivo de controversia. Desde ser uno de los reyes mejor valorados de las monarquías europeas hasta convertirse en el más polémico y odiado, su vida ha estado llena de altibajos. Sus polémicas, ya sean económicas o amorosas, han sido numerosas, incluyendo episodios como la caza ilegal. Sus aventuras amorosas al margen del matrimonio confirman que era un seductor. En este sentido, muchos expertos en la Casa Real argumentan que Juan Carlos era un hombre sumamente atractivo. Alto, apuesto, elegante y especialmente seductor, sabía cómo conquistar a las mujeres. Su habilidad para seducir era legendaria, y prácticamente ninguna mujer podía resistirse a sus encantos. Se rumorea que pudo haber mantenido relaciones íntimas con alrededor de 5.000 mujeres a lo largo de su vida. Se regresa.